Yo creo que esta pelea va a ser una pelea bastante fuerte, difícil. Difícil para los dos, ya se conocieron, ya se pegaron los dos una vez. Estuvo muy linda la pelea, ya no nos habíamos dejado del ring y ya nos habíamos pedido la revancha para repetirla porque había sido su rincón, me dijo que fue una de las mejores peleas que él hizo. Yo fui a mi rincón, me dijeron que también estuvo buenísima la pelea. Y en el enfrentamiento anterior fuimos con una pelea que parecía fácil. Martín para mí, como te digo, es el número uno acá, sigue siendo el número uno. Y arriba el ring me sorprendió, porque pegaba fuerte y tenía el timing un poquito de las distancias y conectó bastante. Ya tuvieron una pelea anterior, fue muy buena pelea. Vimos que teníamos cosas para mejorar. Martín sabe lo que tiene Facu y Facu sabe lo que tiene Martín. Y ajustamos los tornillos y las tuerras como para ir por el error del otro. Van a ir mejor preparados, los dos. Y los dos, pienso que están con esa cabeza, hacer mejor papel de lo que hicieron la otra vez. Eso vamos a tratar de cambiar mentalmente para seguir siempre tranquilos hasta el final, que solo se va a resolver la pelea si tiene que caer para caer. Muchos peleadores le gano, físicamente y mentalmente. Eres una persona, le dicen el correcto, muy prolija. Es difícil encontrarle los huecos. Es constante, no para. Siempre buscando cómo mejorar. Tengo un poco más de experiencia, más entrenamiento, más preparación. Así que creo que esta pelea va a salir mejor. Y el coraje, las ganas que tiene. Él va siempre al frente y no chica con nadie. Entonces es una gran virtud. Es corazón, es coraje, es querer seguir, es querer llegar, es querer que no lo quieran bajar. Tiene que haber de todo. Tiene que haber una preparación, una estrategia para esa pelea. El momento de estar ahí hay que darlo todo como para que eso suceda. Para un lado y para el otro va a suceder, indudablemente, y va a ser un espectáculo. Como todo peleador, me gustaría ganarla, ¿no? Me gustaría ser el campeón, me gustaría ser el número uno. Bueno, Martín, espero que te hayas preparado porque yo me preparé mucho. Así que vamos a darle con todo. Espero que salga una linda pelea. Pero me parece que esta vez va a volver a ser mío, ¿no? Quedé tranquilo, pero igual son muy buena persona y ojalá nos caemos a piña arriba del ring. Va a ser muy buena pelea.